hola a todos gente soy Jusuaraki bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Soleil venga gente continuamos bueno vamos de camino a la base para evitar morir vamos a morir seguramente no creo que no creo que nos dé tiempo a escapar vamos a poner otra vez la marca porque si no la pones no sabes por dónde baje por cierto no es un carajo un camino ahora vamos a ir por el camino creo que prácticamente siempre tengo que ir con la luz apagada porque no no quiero que me descubran pero claro una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que pasa estoy viendo dormir vale ya viene el bichejo un jodido de matar esos cabrones no está tiene un enemigo no es un vale es una especie de bicho esos que se marchen vale ahora tengo tres pieles de perro creo que es piel de perro creo creo que es piel de perro verdad el cuero perdón es cuero la piel de perro y lo desperté con la linterna por eso no me gusta ir con la linterna encendida pero claro es que mira otro aquí joder mayo que suerte tengo que me venden hoy igual eh tienen visor nocturno venga venga no te recuperas porque no le doy venga muerete ya joder muerete ya está coge carne creo que encontré carne encontré carne también subí un nivel comer una unidad de carne cruda pierdo vida mierda tiene que cocinarla vamos a beber quinceas no esto todavía no lo creo todavía vamos a curarnos algo no no sé cuánto sube el vendaje pero estoy huyendo a otro perro ya me vio otro joder qué pesadilla está todo lleno este es más chungo que lo demás tío te brilla más es más chungo tío mira vámonos de aquí cagando leyes tío vamos a curarme un poco tío vámonos de aquí ya vámonos de aquí porque está todo lleno de perritos eh ese era diferente al otro venga a ver por dónde me meto yo dios esto es vale me he metido vale por ahí es un lunático no vale creo que debería de irme por el otro lado tenía que haber bajado tío o podéis por aquí bajar hay un bicho ahí debajo tengo que encontrar una bajada como sea porque por allá es aquel bicho tío veo una criatura ahí arriba no sé dónde va vale hay un lunático por aquí ah claro que yo también iba de pie también iba de pie me ve más fácil y vamos a seguir por aquí a ver vamos a intentar llegar a ese sitio aquí delante esto tendría que intentar repararlo la mierda esa pero ahora mismo no ahora mismo el objetivo es llegar a casa llegar a casa no sé cómo voy de comida voy a ir fatal en teoría aquí no había enemigos alguna luz que caminaba alrededor de la de la base esta no me atacará la mierda esta esto no estaba aquí antes esto no ha aparecido aquí ahora la anomalía esta vale como salgo yo de aquí ahora tío ah para qué la anomalía no estaba eh o por lo menos no la recuerdo yo vale también los perretes que me vieron también los perretes que me vieron me vieron porque iba de pie no había caído iba yo tranquilamente a mi campando a mi sánchez y metí la pata me dejé iba demasiado expuesto vale yo creo que por aquí ni de recta voy bien no veo aunque por aquí había un lunático por la zona vamos a alejarnos de las anomalías esta y los enemigos que hayan matado habrán vuelto a respawnear mira un lunático ahí delante esto lo puedo hacer en el en el campamento o sea yo quiero alejarme lo suficiente como para estar escondido vale ok me vio no 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 me ha visto no me ha visto pensaba que me vio como se echó a correr por aquí vamos a ir tranquilamente vámonos a casita por aquí más no me parece oír un gruñido por aquí más lunático por esta zona aquí con cuidadito me sigamos ya a la zona segura estoy deseándolo ya nos vamos cagando leche aquí se supone que ya estoy a salvo ¿no? vale aquí pues nada vamos a a la habitación aunque puedo aprovechar aquí purificar toda el agua voy a tener mucha agua y llevarme mucha agua conmigo voy a hervir agua y ya está la purifica así está bien el sistema además se queda poca hidratación supongo que habrá alguna habilidad para mejorar eso ¿sabes? para que te hidrates más ventaja que hacer vamos a hacer un ungüento que cura más creo que me sale más rentable ok venga vámonos a la base comer no tengo nada para comer vamos a ver si ¿cuánto lluevo? ¿cuánto lluevo? 16 vamos perfecto y ya miramos lo de estudiar beneficios en otro momento vamos primero a ver si salvamos la vida ¿vale? yo creo que si duermo resoluciona el problema crear ¿crear? ¿que puedo crear algo? no puedo crear nada de aquí no puedo hacer nada y de aquí tampoco a ver cualquier baúl me valía y vamos a guardar cosas que no necesito ¿sabes? vamos a esto guardamos el encuentro me lo quedo el hacerlo guardo esto lo guardo esto lo guardo esto me lo llevo esto lo guardo los clavos los guardo la sartén la guardo esto lo guardo no sé cuánto me cabe aquí en la en la caja y me quito todo esto por si me matan ¿sabes? tengo más tengo más armas tengo más armas aquí más armas no tengo ahora vamos a dormir a ver si soluciona el problema de dormir porque tengo un problema aquí con esto cancelo y descanso ¿se canceló por qué? que se cancela no llego a descansar se cancela no veo ninguna ninguna mejora ahora perfecto 12 horas venga no me da que no descansé me da que no descansé ya sé ya sé cómo subirlo de las horas ¿qué pasó? ah como que ya estoy descansado totalmente no puedo ¿se buggeó esto? ¿qué pasa? se me buggeó el PS me graciaó el juego gente me graciaó el juego me graciaó me graciaó el juego vamos a ver si puedo bueno ya lo trae pues nada lo conseguí vamos a ver yo me siento aquí ¿no? le doy a 12 horas y no descansé vale este botón no es este no es y en las 12 horas marcadas es que no descansé entonces tampoco es este botón no lo entiendo es el botón de acción el que le estoy dando vamos a probar con otra vez se levanta solo me va a volver a pasar otra vez vale no tengo ni idea a ver bueno necesito un motor y un transformador a ver si tengo en las herramientas aquí un motor y un transformador eh amortiguador peos motor no tengo motor no tengo y transformador tampoco vale entonces como no tengo como no tengo ni un motor ni un transformador ventilador habitación privada reparación de mesa de trabajo reparación de estufa mejora de estación médica elevador neumático línea 2 microscopio encontrado y lámpara de gas encontrado vamos a arreglarlo del elevador microscopio y lámpara de gas creo que es lo más importante pero microscopio no tengo no tengo y lámpara de gas pero son cositas que tengo que buscar el problema es la comida que no tengo tío vamos a ver si puedo subir si puedo subir el personaje vamos a estudiar beneficio a ver que puedo cartonero experto si te están malos objetos entonces podrás extraer lo que puedas de ellos y obtendrás más chatarra experto en sigilo este talento especial te permite moverse más rápido mientras te escondes y técnico sabes cómo reparar tu equipo eficientemente gastando menos chatarra tanto técnico como cartonero experto es para lo mismo porque gasta menos chatarra pero como que la consigo vamos a aprender a que no puedo aprenderlo así vamos a aprenderlo vale pues ya está punto de destreza disponible 2 silencioso venga sigiloso como una placeria tengo 2 vale vale perfecto evasivo si recibes menos golpes tendrás más probabilidad de sobrevivir aprendiste a esquivar doble espacio dirección de movimiento vale encantador negocio experto en transmutación la ciencia es complicada pero gracias al ensayo de error coño espérate no me hagas esto vale si recibes menos golpes vale vamos a ir a evasivo venga tengo que aprender a esquivar y esto que es almacenar la logística eficiente de recursos te permite almacenar más cosas en tu baúl vale ojos de lobo tu visión ha mejorado significativamente durante estancia al sentarte puedes ver mejor las plantas y vegetales al sentarte sentarse vale tengo un límite para almacenar en el baúl vamos a hacer el de almacenar venga vamos a ir al que me recomienda voy a poder aprender más cosas más adelante pero bueno me ha mejorado bastante al personaje vale entonces tengo un límite de espacio en el baúl eso no lo sabía yo gente cuánto me cabe aquí por lo que veo vale tengo espacio todavía con todo lo que amplié tengo espacio de sobra vale de momento no tengo que hacer nada necesito comida es mi ahora mismo como siempre que raro recicla repara yo creo que debería de conseguir de conseguir chatarra pero bueno ya la iremos buscando es que voy a morir no me vale la pena estar ahora volviéndome loco con nada a ver si puedo conseguir algo de comida aquí ah espérate aquí tiene este tío microscopio y esas cosas no verdad mira lo que hay aquí plano tío 600 en serio tío un kunai para hacer un kunai que pasada tío al comida herramientas sartén comida ¿cuánto te pide para comprar una mierda esta? 60 no tengo para comprar nada 360 ¿en serio tío? no puedo comprar nada pues nada colega vámonos por ahí a ver si conseguimos comida tío a ver vamos a buscar yo que sé a ver esto es lo que tengo que reparar ¿dónde tenía que ir yo? muelle del sureño los interrogantes ya no están ya no tengo los interrogantes para para explorar tengo que buscar las misiones biólogo objetivo encuentro la canción doma ya está marcada porque no me sale no me sale la del ah mira aquí 1155 a tomar por culo tío ah vale si me agacho si bajo la boca vale vale la canción de trenes ah vale vale ok 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 pero no puedo mirar no entiendo esto tiene el mapa me va con el otro para ver eh porque no me sale donde está la estación no la puedo ver aquí en el mapa está bien no lo sé no lo sé vamos a marcar y vamos a intentar ir a esa zona a ver a 967 vamos a intentar ir primero a ese sitio mira no puedo hacer nada para buscar que comer y por matarme pero bueno voy a morir igual creo que aparezco aquí porque voy a perder todo el armamento voy a perder todo vale más que me mate y empiece de cero vale más rápidamente guardo todo en el baúl lo guardo todo a ver donde estaba la por ahí guardo todo y ya está porque si no voy a ir me mato me suicido a ver si aparezco aquí tengo la suerte a ver si no por lo menos no pierdo todo lo que tengo vale porque no tengo no dejar todo es verdad no puedo dejarlo todo vale pues lo dejo todo ya está lo dejo todo no me quedo con nada bueno ya está solucionar el problema ahora me puedo matar vamos a probar por primera vez lo que es el suicidio no suicidamos porque si no no voy a conseguir nada estás muerto vamos a ir a la base espero que me deje aquí porque mira me deja aquí ya está estamos a tope de todo venga arreglado el problema ahora aparezco aquí ya está fuera es que si no son una locura tía me llevo este arma me llevo este arma me llevo el agua me llevo el botiquín me llevo el ungüento no tengo nada más para curarme comida donde vino comida pero esta comida no la puedo comer esto es otra cosa comida para creo que perdí cositas que tenía equipadas no tengo dos unidades otra vez vamos allá vamos a movernos rápido porque la comida va bajando y no tengo nada mira una solución me mato y aparezco aquí ya está no me voy a volver loco llevo el armamento que llevo preparado vale creo que llevo la arma equipada la que quiero se romperá aquí no puedo sacarla si quiere aquí si no y a partir de aquí la puedo sacar vale a ver que íbamos a hacer dónde íbamos a ir yo quería ir aquí a 910 metros quiero ir ahí porque hay algo hay un bolso se vio un bolso algo una especie algo que hay vamos a conseguir comida primero vamos a ir escondidos ya ok vale soy yo el sonido que se oye soy yo mismo ahora estamos recolectando algo de comida ok vámonos a otra planta no es una mierda anochece otra vez vamos a subir aquí arriba a ver si aquí se ve algo más parece que está más iluminado esto para aquí mucha esto se mueve espero que no me haga nada o viene a por mí no vale no viene a por mí ¿verdad? pasó cerca tío yo sí ¿dónde me meto yo aquí? vale me metí en un sitio más iluminado pero esto es un peligro voy a ir por aquí vamos a intentar avanzar por aquí un poco espera está la mierda está aquí mi intención es intentar llegar a así no me hace nada esto aquí estoy pasando lobo intentar llegar aquí hay enemigos aquí o algo normalmente donde hay luz hay una hay una bajada aquí lo veis vamos a coger lo que hay aquí hasta lo que sea no veo un arma en eso que acabo de pillar aquí tengo un arma nueva como se me va a romper una me va a venir bien para poder bloquearla acá así otra arma vale bien esto ya se va poniendo interesante gente bien en esa hoguera ¿qué hoguera? ¿qué de hierbas? ¿para qué? agua no 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 vamos a entrar aquí así que puedo no estoy escondido vale sea lo que sea esto no lo puedo abrir vale vamos a ponerme aquí escondido y a ver armamento esta la puedo reciclar la reciclamos y me quedo con estas estas hace 150 de daño 180 y 165 vamos aquí para esta esta no la equipo de momento a ver 150 165 entonces esta no la equipo no la equipo pero esta si la equipo vale hambre y hambre ahora tengo ya unas cuantas cosas para el hambre bueno ahora ¿dónde voy? vamos a guardar aquí gente vale guardamos aquí gente vamos a guardar aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar este capítulo aquí llevamos ya ahora mismo 30 minutos y continuamos en el siguiente bueno todavía nos queda mucho por por aprender algunas cositas hay muchos que no sé cuántos puntos de experiencia podré conseguir durante el juego hasta qué nivel si es hasta el 100 o puedo conseguir más creo que el personaje lo puede preparar un poquito a tu yo estoy yendo a lo recomendado porque es mi primera partida pero creo que puedes prepararlo a tu gusto hay cositas que no he puesto que me gustaría tenerlas más de lo que me recomienda el juego pero estoy haciendo la partida llevándome por lo recomendado a ver si me facilita la cosa de momento ciertas habilidades que me he dejado atrás me interesaban más pero bueno seguimos de momento por este camino a ver qué pasa así que venga lo dejamos por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo véalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós ¡Gracias!